Otra pasión de Demet Özdemir, una de las actrices más jóvenes del último período con su serie de televisión, es la danza. Demet Özdemir, que estudia desde los 16 años, continúa sus estudios de danza siempre que tiene la oportunidad. Demet Özdemir, que se ganó la vida bailando durante un tiempo, no dejó de bailar después de comenzar a actuar, pero no puede hacerlo con tanta frecuencia. Pero continúa sus estudios conociendo a sus instructores y amigos de baile en cada oportunidad. Demet Özdemir, quien se encuentra actualmente en la pantalla con Dövdü Günevka de Lindir de TV8 de TV8, fue una agradable sorpresa para sus fans. De vez en cuando, la actriz compartió en su página de Instagram mostrando que se reunió con sus amigos bailarines. Esta vez, con un grupo de mujeres, llamó la atención con el video cuya coreografía fue apreciada. La actriz se presentó ante sus fans con un divertido baile con su colorida ropa. Özdemir compartió el video a continuación con la nota nos divertimos un poco. Los fans de Demet Özdemir mostraron un gran interés por el post, que fue visto por casi 2.500.000 personas en un día. Hubo nombres como Nur Fetaooglu, Azal Kaya, Azar Erguzlu y Alina Voz entre los que les gustó. Naz Goktan, su coprotagonista en la serie, le dijo al video, eres maravillosa, vida. Además, que vengan muchas cosas, te quiero nota caída. Muchos nombres como Fenerast, Ismaile Ghesasmaz, Asuman Gavak, Zeynetsal, Burku Ozberg, Saikar Kumen, Fahna Tobas, Gülcalan también dieron su apoyo con sus me gusta y comentarios.